¿Existe tratamiento para el síndrome del intestino irritable? No existe un remedio definitivo para el síndrome del intestino irritable, pero se pueden seguir algunas medidas para disminuir las molestias. Te recomienda evitar los refrescos, los lácteos y los alimentos picosos y grasosos, también las bebidas alcohólicas y el cigarro. Junto con ayuda de un profesional, es necesario iniciar un diario de comidas para detectar alimentos que provocan inflamación. Es importante realizar 5 comidas al día y darse por lo menos 20 minutos para cada una. No se debe reprimir las ganas de ir al baño y así te evitará mayor inflamación y dolor. Hacer ejercicio ayudará al movimiento intestinal y se recomienda practicar alguna actividad para controlar los niveles de estrés.